Hola niñas Profesor, usted que opina de esta ciudad Es genial, es la mejor ciudad del mundo Es el lugar que siempre soñé Y los habitantes no piensan igual No les encanta toda esa energía Estoy enamorado de esta ciudad No soy el amo de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti Contigo no tengo opción Yo cuando vaya a Perú Eso estaba pensando Me dirán, Elis, te han intentado robar o algo Pero la comida, que rica estaba Y eso estaba tan bonito Y que bueno esto, y que bueno lo otro Y guau, que rico Y tengo esta foto Y esta otra foto, mira que bonito ha quedado Esto y esto también